Muy bien, vamos a estudiar que todos sus compañeros puedan ingresar. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Muy buenos días. ¿Listo? Buenos días, profesor. Buenos días. Profe, en japonés buenos días se dice Ohio Gozaimasu. ¿Sí? Hola significa, ah, en japonés, hola, en japonés se dice Moshimash. ¿Qué qué? Moshimash significa hola en japonés. ¿No era con Shiba? No, eso, buenas tardes. Bueno, no podría decir ni uno de lo otro porque no soy experto. No puedo meternos, profesor, en esto. En esto no puedo meternos. Estoy experto en eso, pero... Yo soy... Profesor. Aquí veo un poco de... Es un profesor que me puede meter. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿Sí? ¿Lo escucho? Profesor, yo sé a veces profesor dos palabras en japonés. Una que es Onishiwa y el otro es este... Harigatón. Yo sé algunas palabras, pero malas palabras en japonés, sí. Algunas palabras sí puedo decirlas también. Bueno, aprovechando que estamos ahorita esperando que tus compañeros también puedan ingresar. Justo estaba revisando la plataforma de educación física y veo que algunos han cumplido con el ejercicio. He visto que algunos no. Espero que después me hagan saber el motivo. Buenos días, profesor. Interno, ¿no? Sobre lo que hicimos en educación física en la clase anterior, ¿no? Pero, bueno, ahí ya ustedes me informan después por interno qué sucedió. O después de más tarde lo vemos, pero me habría gustado que sean todos los que tenían que presentar. Pero veo un grupo muy bueno, ¿ah? Que me han presentado sus trabajos de educación física. Muy bien, me parece excelente. Bien, ahora sí vamos a hablar de computación. Bueno, ya creo que podemos empezar. Ya son las 9.3. 9.5, saben que es el tiempo límite para poder ya, ¿no? Tolerancia para poder tomar una lista y que estén asistentes. Si no, ya está al lanzo. Muy bien, vamos entonces a empezar, ¿no? El trabajo del día de hoy es también un video. Un video que tienen que realizar. Y no vamos a hacerlo en japonés, ni en chino, ni en mandarín. Si no, lo vamos a hacer en inglés. Es un idioma que, como ustedes verán, el inglés, bueno, casi todo el mundo ya lo está hablando. Es mundial, profesor. Es mundial. Es mundial, hasta en Europa lo hablan. Pero profesor, lo que yo tengo de pregunta es, ¿quién dijo para que el inglés sea mundial? Esa es la pregunta. Es que la potencia más grande del mundo es Estados Unidos. Entonces, como que se decidió también que el idioma, que todos deberían hablar o que todos deberían conocerse en inglés. En Corea también, bueno... No, ya sabes, bueno, no lo entiendo yo tampoco. Eso tampoco no es una justificación porque en Corea del Sur también ya saben cómo se llama su proyecto más clasificado. Y lo que me dijeron mi mamá es que también, como nos fuimos a Estados Unidos hace años, la clase se está agrandando. Bueno, tendré que hacer eso, chicos. Sé que es un tema de conversación muy interesante, pero no es el momento ni el tiempo porque tenemos que avanzar con la clase. Recuerden que solo tenemos media horita. Está bien. Y lamentablemente tengo que hacer esto para evitar más comentarios. Sé que quieren hablar y hablar y hablar. Está bien, está muy bien. Porque se han levantado y están con lleno de energía. Pero vamos a enfocarnos en lo que debemos hacer hoy día para poder trabajar este proyecto. Como estaba diciendo, el proyecto del día de hoy va a hacer un video que va a hablar sobre las profesiones, pero en inglés. ¿Sí? Sé que muchos ya de ustedes dominan las palabras en inglés. Pero si alguno por ahí de repente se olvidó de alguna palabrita que no sabe pronunciar o no sabe de repente cómo se escribe, para eso también está el internet. La computadora es una muy buena ayuda para poder aprender idiomas que no conocemos. Por ejemplo, como el inglés. Y una de las cosas que... ¿Por qué el inglés es a nivel mundial? O a nivel este, ¿no? De que hablan casi mayoría de los países. Es porque es un idioma que... Mayormente las personas al comunicarse, hacer una transacción, hacer una especie de planificación. Normalmente al inicio, pues, ahora no se considera una potencia mundial de Estados Unidos. Así como antes, no, no es igual. Pero antes sí era considerado así, ¿no? Y porque ahí venían tantas inversiones, movimientos, comunicaciones, pues, eso se va extendiendo. No es que alguien determina, esto vamos a hablar así y así vamos a hablar. No, sino que a medida de cómo va pasando el tiempo, a medida de cómo van las relaciones entre las personas, eso va aumentando. La necesidad al comunicarse con esas personas, hace que las personas aprendan el idioma. Es como cuando uno viaja a un lugar extranjero, tienes que aprender el idioma para poder comunicarte. Si no, no vas a poder hacer entender las ideas a la otra persona. Bien, entonces vamos a ver el trabajo en sí. ¿Sí? Muy bien, voy a mostrarles los pasos que hay que seguir. Primero, entramos a internet y en internet lo que quiero que ustedes busquen, bueno, son las profesiones, ¿no? Por ejemplo, ponemos ahí doctor, van a imágenes, esto no les sale a mí nada más me sale. Y en imágenes buscan, a ver, voy a compartir pantalla, perdón, no, estamos compartiendo un ratito. ¿No? Ahí buscan en Google, este, doctor, ¿no? Y buscan imágenes sobre doctores, ¿no? Uno que más le llame la atención. Justo acá tenemos uno de una serie que vi antes. Y les gusta de repente la foto que representa a la profesión de un doctor. Y, este, lo guardamos, ¿no? Guardar imagen y guardamos la imagen, ¿no? En donde corresponde. Yo he hecho una carpeta, donde dice las profesiones, ¿no? Y ahí he guardado algunas fotos, ¿no? Que es de doctor, ingeniero, policía, profesor, docente, arquitecto. Y así pueden encontrar otras, este, profesiones. ¿Está bien? ¿Cuántas profesiones vamos a hacer? Un promedio de ocho, ocho profesiones. Yo he hecho algunos para que ustedes continúen más. Después de que hayan encontrado las ocho profesiones en imágenes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar a Movie Maker. Y dentro de Movie Maker vamos a colocar las imágenes que hemos descargado. Ahí están las profesiones. Descargamos las ocho. Yo solamente tengo ahorita cinco. Me faltan tres. Entonces, ahí están. Ustedes consiguen las tres que faltan. Y acá adentro, este, ¿no? Vamos a colocar algunos títulos. Por ejemplo, el título en sí va a ser, este, Profesiones, las profesiones, pero en inglés. Pero por ahí de repente, profesor, pero me olvidé cómo se escribe profesiones en inglés. Entonces, vas a Internet y acá en Google también puedes encontrar lo que es traductor en inglés. Y aquí tú puedes poner las profesiones. Voy a poner en un ratito, voy a, para que puedan escuchar. Y no solamente te da la forma de cómo uno lo puede escribir, sino también uno cómo lo puede pronunciar. Mira. Las profesiones. Las profesiones. Español. Y aquí. Profesions. Profesions, ¿no? Esa es la pronunciación, ¿no? Es una, bueno, no sé si alguno sabía de esto. Y si no, ya, ya de repente ya lo he utilizado. Y si, y si que recién lo conoces, pues es una forma también de poder, eh, cómo se podría decir, ayudarnos más en el inglés, ¿no? No solamente en la escritura, sino también en la... Profesions. En la pronunciación, que es muy importante, ¿no? A veces no, no suena como se escribe, ¿no? Muchas veces eso pasa en inglés. Entonces, eh, ahí está, ¿no? Entonces, aquí nos podemos ayudar. Entonces, copiamos esto. Vamos acá. Y aquí escribimos, ¿no? Este... Acá escribimos, ¿no? Aquí lo agrando un poquito. Y aquí solamente le doy algunos ajustes. Mayúsculas siempre, claro está. Y debe estar esto aquí arriba. También podemos cambiar el tipo de letra. A uno que llame la atención. Yo puedo poner, a ver, vamos a poner el de... ¿Dónde estás? Y aquí, ahí está. Puede ser más grande, si yo quiero. Ay, me salió más pequeño y me salió más grande. Ahí está, lo agrando más. Y ahí yo ya empiezo a darle los colores que yo necesito, ¿no? Si deseo, puedo cambiarlo a otro color. Puedo ponerle también al texto un color de contorno. Que siempre a mí, realmente, me gusta colocarle esto. Llama mucho la atención. Ahí está. Entonces, cuando doy play, ahí está, ¿no? Blanco no. Entonces, vamos a poner el color de... El color de texto vamos a ponerle otro. Ahora sí creo que me parece... Ahí está, me gusta más este. Ya, pero ahí no queda. No solamente queda en poner el título. Si no, a cada imagen le vamos a poner su respectiva profesión. Es decir, vamos a hacer un clic en la imagen y vamos a añadir una descripción. Y en la descripción ponemos aquí, este, arquitecto, ¿no? Pero arquitecto no en español, sino lo vamos a hacer en inglés. Entonces, y esta página nos va a ayudar, mira, arquitecto, ¿no? Ahí está, arquitecto. ¿Y cómo se pronuncia? Architect. Architect, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí simplemente lo copio y lo coloco aquí, ¿no? Vuelvo a repetir, esto lo hago con la única intención para que nadie me diga, profesor, yo no me acuerdo muy bien el inglés. Profesor, me he olvidado, ya. O sea, nos puede pasar. O de repente alguno por vergüenza no quiere decirlo. Y decir, y chicos, de verdad, no decir algo que ustedes no saben, quedarse callados está mal. Tienen que siempre decir, aunque sea lo más básico decir que no sé, pues tengo que aprender. Y para aprender, debo preguntar, ¿sí? Eso siempre deben tenerlo en cuenta. Y aquí igualito, le damos un formato adecuado. Vamos a ver, darle un tipo de letra. Aumentamos un poquito más para que se vea. No tan poquito, un poquito más. Ahí está. Y lo voy a poner a un lado. ¿No? Ahí está. Lo voy a añadir aquí. Y también le doy colores, pues, ¿no? Para que no se vaya a perder, ¿no? Ahí está. También le vamos a dar un contorno. Ahí para que pueda verse mejor. Ahí está. Y listo, ¿no? Ahí está. Y no nos olvidemos que cada una de las imágenes también debe tener una transición, ¿verdad? Una transición y también un desplazamiento. Lo de siempre. Ahí está. Al texto también le podemos poner, ¿ah? Al texto también se le puede colocar. Ya les enseñé también que se le puede colocar movimiento. ¿No? Vamos a poner el de aquí, por ejemplo. Ahí como sale. Vamos a ver. Ahí está. La profecia. Y ahí está, ¿no? ¿Ven? Y así es. Así pueden crear un video interesante solamente con algunas fotos. Bien. Ahora sí voy a activar acá el audio porque sé que muchos van a preguntar y hablar. Bien. Para poder hablar y darles el permiso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levanta su manito. ¿Algún comentario? ¿Todo quedó claro? A ver, Valentina. Sí, dime. Profesor, ¿todo será en inglés? También nuestro nombre tenemos que poner en inglés. Al final, este, su nombre. No, esta vez no le coloquen su nombre. Solamente pongan las profesiones. Y nada más. Ya para no alargar mucho el tiempo. A ver, ¿alguien más pregunta? Alicia, pregunta. Eh, profe, yo sé que van a ser como ocho o nueve profesiones, pero ¿cuáles, cuáles son, eh, doc? Ya sé que la primera es doctor. ¿Y cuál es la siguiente? No hay un orden establecido, pero si quieres, a ver, otras profesiones. A ver, si buscamos en internet, también nos podemos ayudar. Acá vamos a poner, a ver, vamos a poner acá uno. Y voy a poner aquí las profesiones. A ver, vamos a ver qué profesiones encontramos, aparte de las cinco que he mencionado. A ver, vamos a ver en internet, para que lo puedan ver. Ahí está. A ver, aquí tenemos en inglés. Ahí están las profesiones. Tenemos enfermera, piloto, actriz. Tenemos científico, soldado, periodista, mecánico. Cartero. Acá dicen varias profesiones. Acá también hay otras, ¿no? Ingeniero, arquitecto, doctora, reportero, veterinario. También es un tipo de doctor. Entonces, es un doctor de animales, ¿no? Hay que tener cuidado con no confundir con los oficios, que es diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, creo que acá están colocando algunos que no corresponden. Ya, pero, por ejemplo, de aquí que podemos sacar, abogado es una profesión. Estudia las leyes. Y también el reportero, el periodista, también es una profesión. Estudia lo que son ciencias de la comunicación. Y lo que es la veterinaria, pues, es algo de... Empresario. Empresario. El contador también es importante. Estudian para ser contador, ¿no? Porque no es una carrera tan sencilla que digamos que a los que les gusta la matemática es una muy buena profesión. Bien. Listo, chicos. Ya leí ideas. Ya es cuestión de que ustedes ahora trabajen. A ver, trabajen en lo que van a hacer. Y de repente, si es que alguno ya avanzó algo, me pueden de repente enseñar, ¿no? Muy bien. A ver, pueden ir trabajando, ¿no? Muy bien. A ver. Este... Uy, aquí está entrando Alexander. ¿Por qué tan tarde Alexander? Ah, ya, voy a tomar lista antes de que... No. Profesor, tengo dos preguntas. Dime, dime. Uy, discúlpame, Santiago. No te había visto. Dime, Santiago. Te escucho. Profesor, la primera pregunta es que... Este... En las profesiones también puedo poner un cantante, ¿no, profesor? Claro, porque para ser músico también tienen que estudiar. Por lo tanto, podría ser también una profesión. Porque el hecho de cantar... Hay un lugar que se llama... Creo que este es de Bellas Artes. Se preparan para poder su voz, la entonación. Aún les enseñan las notas musicales, armar paquituras. ¿No? También es una... Es como una carrera, ¿no? O sea, profesional. Un cantante profesional. No es cualquiera. Ustedes conocen, por ejemplo, al cantante compositón Jan Marco, ¿no? Que ha representado a nuestro país por tantos años, ¿no? Este... Y bueno, y sigue. Sigue haciendo su labor. Y se ha preparado también. Ha ganado premios. Sí, 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 una profesión. Este... ¿Alguien más por ahí una pregunta para que podamos... Este... Profesor, tenía otra pregunta más, profesor. A ver, a ver. Profesor, es que profesor al final de nuestro proyecto. Profesor, no tenemos que ponerle este... Algo que diga este... El director y ponemos nuestro nombre, ¿no? Solo lo dejamos ahí. Sí, no lo coloquemos para poder ahorrarles un poco más de tiempo. Simplemente concéntrense en las profesiones. Si alguno quiere poner su nombre, está libre en hacerlo. Pero tampoco no es como les pasaba, que si todo fue un texto escrito. Este... Y otra, la otra pregunta, este, Santiago. No, profesor. No, eso eran esas... Las preguntas. Ya, está bien. Este... Fretel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Por qué has entrado tan tarde, Fretel? ¿Qué pasó? ¿Mikael? Profesor, el internet estaba muy mal. Ayer, ayer ya estaba también mal y todo ya sigue. Tienes que, por favor, mandar esa justificación a la tutora para poder justificarte aquí. Porque estás entrándolo muy, muy tarde. Faltaban solamente 12 minutos para acabar la clase. Casi más de la mitad de la clase está faltado. Entonces, por favor, justifica con la tutora. Y recuerda que tu mamá tiene que hacerlo. ¿Sí? Que manden la mis. Yo voy a preguntar más tarde para poder justificarte. Muy bien. A ver, Santiago. Está presente. Sonia. ¿No está Sonia? Sonia. Y, verdad, Palomino. ¿Por qué su cámara está apagada, Palomino? Bueno, Mateo, ¿te encuentras, hijo? Porque no te veo y... Me sale que no puedo encender la cámara. O sea, lo que usted ha hablado. En todo caso... La opción de... Palomino, en todo caso, informa eso a la tutora igual. Informa a la tutora para que puedas saber el problema que tienes con tu cámara. Pero yo después voy a preguntar. Profesor, no, no. Pero a mí se ve que a veces también vas a ese problema. Sí, no, profesor. Eso pasa en tablets. O a veces también en computadoras. Y para eso tienes que salirte, volver a entrar y esas soluciones. A ver, ¿Sonia se encuentra Sonia? ¿Está Sonia? No la veo. No está, ¿no? ¿Quién es Jenny QH? Vamos a poner, ojalá que sea Sonia. Carolina, Jesús. Presente. Ahí están los dos. Muy bien. Este, Jenny QH. ¿Quién es Jenny QH? Ah, profesor, soy Salvador Valdiviese. Perdón por entrar de mi internet, está mal. Hay que informar, por favor, a esos desperfectos, a la tutora, por favor, ¿ya? No, recién es de ahorita, profesor. Hace un rato mi internet estaba bien y iba a entrar como a las 9, 8 y 57. Y luego para las 9 ya estaba que se había ido. Ya, un momentito. Sharon, ahí está Sharon. Gaviera Farfán. Profesor, tengo otra pregunta, profesor. Un momentito, por favor, termino la toma lista y las preguntas, ¿sí? Fabio, Sandro. Fabio, Sandro. ¿Qué era lo que ellos no ingresen? No, yo, me dije presente. No, perdón. Ya, este, Yamilé Flores. Francisco Flores. Presente. Presente. Ok. Miquel, entro tarde. Fabricio García. Presente, profesor. Muy bien. Angeli Luca. Presente. Adrián Matute. Presente. Muy bien. Este, Valentina Mercado. Presente. Alicia Navarrete. Keila Navarro. Presente, profesor. Presente. Hoy día si vas a poder estar en educación física porque ya me llevas faltando dos clases seguidas. ¿Estás bien? Sí, hoy día sí, profesor. Bueno, ya, por favor, ten cuidado con las faltas en esa clase, ¿eh? Valentina, Valentino Neira. Presente, profesor. Palomino. Presente. Prudencio. Prudencio. Presente. Prudencio. Adrián Soto. Presente. Y Salvador, que también ingresó tarde. Por los que han ingresado tarde, por favor, vuelvo a repetir su justificación. Háganlo llegar a la misa, para que ya sepan por qué razón han entrado tarde. Me entendió, me entendió Salvador, por favor. Por favor, yo no entré en la otra clase de educación física porque mis padres estuvieron en, de viaje por la muerte de mi bisabuela, entonces por eso. No, esas, esas cositas sí me llegan, no te preocupes, las justificadas, pero ahorita solamente hablo ahí porque yo justo de hoy día, pero igual gracias por decirme, Valentina. Y más bien mi pésame también, si es penoso cuando alguien parte. Y solamente bebía mi abuela y mi bisabuela ahí, y como mi bisabuela era más cercana a mi abuelita, le tuvo que doler mucho. Sí, sí, entiendo, es una situación porque sí se entiende, se entiende la justificación, no es sencillo. Muy bien, chicos, ahora sí vamos con la ficha para poder ya finalizar la clase de educación. Profesor, tengo una pregunta. Ah, dime, perdón, Salvador, perdón, Santiago, dime, pregunta. Profesor, en cada profesión, profesor, cualquier imagen, ¿no? Por ejemplo, cualquier imagen de un doctor. Claro, o sea, cualquier imagen de un médico tú debes colocar, no la misma imagen que yo he colocado, ¿no? Porque de repente no le he dicho. Profesor, ¿sí? Profesor, aparte de la, tenemos que ponerle efectos, ¿no? Claro, claro, efectos de transición, desplazamiento, al texto también. Ok, profesor, porque ya lo terminé. Lo que sí no le van a poner es este sonido todavía, porque quiero ver que me manden el video. Puede ser cuando le ponen sonido, este, la, el video se, 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 es muy pesado. Entonces, no le pongan música. Si le quieren colocar, bien, pero para ustedes. Entonces, me envían a mí, el que no tiene música para yo, este, revisarlo. Porque, ya sé que pueden enviar, porque me han demostrado muchos de ustedes. Pero, este, por favor, no lo hagan porque pesa mucho el video y no van a poder subir el video. Y, por favor, no me manden el proyecto, mándenme el video. Algunos me están enviando el proyecto y el proyecto no lo voy a poder ver. Ya, y por consideración, y visto que en el avance algunos me presentan, este, ya le he pasado por alto. Pero, por favor, manden el video, no el proyecto. Ya, mucha diferencia. Con esto voy a volver a explicar eso. Bien, vamos a ver la ficha a continuación. Para poder hacer el trabajo. A ver, un ratito, mientras voy colocándolo acá. Va, estarán avanzando, ¿no? Porque ya, por tiempo no lo voy a ver, pero después sí. Ya, vamos a ver aquí. Presten atención. Este vendría a ser la ficha. Nos dice que debemos escribir los nombres de los temas de Udumovie. Esto lo vamos a encontrar en Movie Maker, en la parte de acá. Y empezamos con predeterminados, el primero. El segundo se llama Contemporáneo. El tercero se llama Cinematográfico. El cuarto, Atenuar. El quinto, Panorámica y Zoom. Y este de acá se llama Blanco y Negro. ¿Habrá otra más? Sí. Hay una última que es Sepia. Esos son los siete nombres, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Y serán los siete que nos muestran acá? Sí, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Hay un octavo? No creo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, sí, un siete. Está bien. Y aquí nos pide poner los nombres de los diferentes íconos. ¿No? Por ejemplo, el de acá. Creo que acá me comí la letra ahí. A ver, ¿qué vendría a ser acá? A ver, me va a responder Francisco. Eh, Francisco, ¿qué palabra va aquí, Francisco? A ver, voy a grabar un poquito más para que lo puedan ver mejor. A ver, Francisco, ¿qué palabra va acá? Yo no sé eso porque yo no tengo muy mi ícono. A ver, mire el ícono. Lo tengo, pero en mi laptop. Ya, pero mire el ícono. No te das cuenta. A ver, fíjate bien, ¿qué puede ser? Ahí empiezo por la I. Y todavía empieza con la letra I. Fácil. Vamos, Francisco. Creo que yo la sé. Yo también. Imagen. Imagen, ¿no? Imagen, ¿no? Imagen. Muy bien. A ver, vamos con Adriano Prudencio, el que está con la MP3, el de acá. ¿Qué iría acá? Música. Música. Muy bien. A ver, vamos con una señorita. A ver, vamos con Keila. Keila, ¿qué iría aquí? A ver, ¿qué iría acá? No sé, profe. ¿Cómo? ¿No sabes? No. No tengo programa. Ya, vamos con otra alumna. A ver, Angelí. Angelí, ¿qué iría acá? A ver, ¿nadie? Lo dejamos entonces para el último, ¿ya? Creo que Angelí no me... No sé si me habrá escuchado. Angelí, ¿nada? ¿Ninguna respuesta? El problema. Ok, no hay problema. A ver, vamos con... Esta de aquí. A ver, vamos a... Valentina, esta de acá, ¿cómo se llamaría esta de aquí? No sé, profesor, porque no tengo el programa. Ya, a ver, vamos a... A ver, nos faltó este con el de acá, ¿no es cierto? A ver, algo así. Alguien que nos levante la mano y de repente nos da una respuesta. Santiago, ¿cuál de ellas vas a responder? ¿La de aquí o la de acá? ¿La primera o la segunda? Santiago, levanta su... Profesor, creo que el profesor, la primera profesor... Ya, la primera va a responder, no la otra. La primera, ¿qué va aquí? ¿Qué va acá? ¿Qué palabra? Profesor, yo creo... Si mal no esté equivocado, creo que ese sí, ¿o no? No, ¿cómo va a entrar acá ícono, no? Muy pequeña la palabra. A ver, Farfán, levantó su manito. Profesor, ese es Movimaker. Movimaker, pues, ¿no? Movimakers, ¿no? Movimaker, ¿no? ¿Está bien? A ver, vamos a confirmar. Sí, Movimaker. Movimaker, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, entra la palabra Movimaker, ¿no? Muy bien. Y la otra, a ver... Vamos a dar pase a su compañero Micael. A ver, Micael, ¿esta cómo se llamaría entonces? Películas. Películas. A ver, vamos a ver. A ver, película. Película. No películas. Película, ¿no? Pe-li-cu-la. Muy bien, película. Muy bien. Listo. Dime, Farfán, ¿alguna cosita más? Porque voy a tomar tu mano levantar todavía. ¿O no? Muy bien. Sí, profesor. Una pregunta. Ya hemos resuelto la ficha con ayuda de ustedes. Ya hemos resuelto también la parte de arriba con mi ayuda. Y ya tienen, creo que, el proyecto avanzado. Por lo tanto, creo que ya todo está para solamente subirlo a la plataforma. ¿Sí? La idea es esa. Que ustedes puedan trabajar en este tiempo y ya no lo hagan después para que tengan también un tiempo de descanso. Que es tan necesario para todos. Muy bien, chicos. Si es que no hay otra pregunta por ahí, ya nos podemos despedirnos. Santiago, una pregunta. Veo tu mano levantada. Profesor, ¿en qué orden tienen que ser las profesoras? Se puede hacer cualquier orden. Sí, el orden es libre. No se preocupen por esta parte. ¿Sí? Muy bien, chicos. Eso sería todo entonces. Gracias por su atención. Nos vemos más tarde en Educación Física. Ah, profesor. Profesor, una pregunta. Profesor, una pregunta. Profesor, una pregunta. Dime. Profesor, en Educación Física vamos a hacer los volantines, ¿no? No, no, no. Eso ya les dije que solamente va a ser como actividad por medio de la plataforma. Vamos a hacer otro tema nuevo. ¿Sí? Profesor, entonces, ¿qué haremos en Educación Física, profesor? Ahí les voy a decir qué van a hacer. Ahí va a ser sorpresa, sorpresa. Muy bien. Porque, profesor, si usted quiere... Porque, profesor, si usted quiere, profesor, ahorita saco mi tapete, profesor, para ya estar listo por los volantines. El tapete de Educación Física es algo que siempre deberían utilizar. Pero, este, no es un material que tiene que es... Si no lo tengo, no lo voy a hacer. No, no, no. Pero es más que todo para su comodidad y seguridad. Si no lo tienen, bueno, se entiende. Porque no todos, de repente, tenemos los mismos recursos. Pero, si lo tienes, utilízalo. Si no, no, tampoco no nos hagamos mucho problema. Lo que hicimos la semana pasada, sí les pedí que trajeran una sabanita, algo para evitar golpes o no, eso sí. Pero, no, de partir de ahora, en las clases, no, no. Si lo tienes, utilízalo. Si no, no es tan indispensable como para decir, si no lo tengo, no hago la clase. No, normal. Todos ingresan. Todos trabajamos. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Gracias. Será hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye.